Hola chicos y muy buenas, hoy estamos con un video nuevo en el que vamos a ver un poquito Los detalles de la nueva cámara 700D que acaba de sacar Canon, la verdad es que yo estaba sorprendido Porque no, claro como no sigo mucho las noticias, pues no lo sabía, entonces me enteraba hace unos días Y, perdón, pues me ha parecido interesante hacer un video para mencionar los, digamos, no solamente Los aspectos técnicos, sino también hasta qué punto, hasta un cierto punto dar mi opinión sobre Si es una buena compra, si va a ser una buena compra o no Bueno, entonces es la Canon EO700D y es un siguiente modelo de la 650D Entonces estaba la 600D, 650D y 700D Yo personalmente para la 650D, mi opinión en el video que hice hace tiempo Fue que no, o sea, es buena cámara, no es mala cámara Pero no la recomendaría para comprarla, ¿por qué? Pues porque es una cámara de más de principiante pero tampoco profesional Y a la vez tiene algunas cosas que son totalmente inútiles pero que suben de precio O sea, prácticamente es un juego un poco comercial Y con la 700D pues estamos no tan así, pero bueno, vamos a ver En primer lugar, tengo aquí mis notas por si acaso, para que no se me olvide porque igual me lío con algo Tiene un sensor CMOS de tamaño APS-C de 18 megapíxeles, igual que antes Un procesador Digic 5 que está bien, está muy bien Porque son los nuevos procesadores, nuevos puntos de enfoque como antes Y la ISO llega desde 100 hasta 12800 Y forzando la cámara puedes llegar hasta 25600 En mi cámara, en la 60D, llegas hasta 6400 y forzando hasta 12800 Lo que significa que con la 700D puedes tener un paso de luz más que con la 60D o con la 600D Lo que está bien, está muy bien Eso es gracias al procesador que han puesto, el procesador nuevo Hasta 5 fotogramas por segundo, bastante bien Esto es bastante relativo también Porque si disparas en RAW, si son 5 fotogramas por segundo Pero igual te hace, dependiendo del ISO Y si tienes reducción de ruido, pues igual te hace entre 4 y 7-8 fotos por segundo Esta con el nuevo procesador, pues puede que haga hasta 10 Perdón, no por segundo, sino en ráfaga Igual te hace hasta 10 fotos en ráfaga, lo que significa 2 segundos de fotos Y luego tienes que esperar un buen rato La 60D, el buffer que tiene con ISO alta y en RAW en máxima calidad, en máxima resolución Son 7 fotos Si estamos hablando de JPG son 50 y pico Pero claro, disparando en RAW es otra cosa Luego estamos con el visor, el visor tiene una cobertura de 95% Hay gente que se queja un poquito de esto Hay gente que prefiere usar la pantalla Porque en el visor no tienen suficiente cobertura No estoy de acuerdo con eso O sea, si tú pierdes un porcento de visibilidad por el visor Pero aprovechas el sistema de enfoque El sistema de medición de luz y todo eso A mí no me importa perder estos 5% de visibilidad No es que pierdo de la foto, es que pierdo de lo que veo Pero es normal O sea, no podemos comparar una cámara que cueste 900 euros Con una cámara que cueste 2.500 o 3.000 euros Lógicamente la de 3.000 euros pues va a tener 100% de cobertura Un visor un poquito más grande igual y tal Bien, sigamos La pantalla sigue ahora empezando a hacer Todas las cámaras no profesionales de Canon Con estas pantallas táctiles Y con este enfoque continuo Esto es lo que menos me gusta ¿Por qué? Os he dicho de la pantalla táctil Bueno, estamos acostumbrados con los móviles A cambiar las imágenes así A acercarlas así Vale, muy bien Pero vamos a ver Esto es una cámara Dentro de poco igual van a poner control por voz O sea Haz foto Cada dos segundos Entendido Pam, pam, pam Bueno Vamos a ver, es una cámara Para mí Se está alejando ya un poquito La cosa De lo que es la fotografía Porque si tú tienes que Por ejemplo Aparte de esto El enfoque continuo En vídeo Chicos, de verdad No os engañéis por esto Ni por las capacidades de la cámara Ni por los nuevos objetivos Que están sacando Porque están sacando Más y más objetivos nuevos Este por ejemplo Viene con un 18-55 Nuevo Que permite Este Este es STM O sea Stepping motor Igual que el 40mm 2.8 de Canon Que te permite Un suave enfoque continuo Durante la grabación de vídeo Chicos Si sois tan principiantes Como para usar el enfoque Automático Durante la grabación de vídeo Es que no tenéis que compraros Una 700D O una 600D O cualquier cámara de estas Necesitáis una 1100D Y punto Porque no vais a usar Las opciones Que tienen estas cámaras De nivel alto Bueno Nivel alto Digo Mediano Por otro lado Si queréis aprovechar Estas posibilidades De ajustes De utilizar Magic Lantern O de controlar Un montón de cosas El sonido manualmente La conexión externa De micrófono Como el que estoy usando Ahora mismo Si queréis usar Todo esto Y al final grabáis el vídeo Con un enfoque automático Pues es que no sé Lo que estáis haciendo El enfoque Por los mejores profesionales Del mundo Con una 5D Mark II Mark III Con cualquier tipo de cámara Lo hacen en manual Lo hacen en manual Porque es mucho mejor El automático Primero No es tan rápido Como dicen Ni siquiera Con los nuevos objetivos Con las nuevas cámaras No es tan rápido Las cámaras reflex Todavía No están preparadas Para tener un enfoque automático Bueno Hay otras cámaras Preparadas para vídeo Que no son cámaras reflex Que si pueden hacerlo Y lo hacen bastante bien Pero las reflex No Todavía No Bien Sigamos Entonces La capacidad La posibilidad De enfocar Pinchando en la pantalla Ya tampoco Tiene mucho sentido Si vamos a enfocar manualmente Sigamos Bueno La pantalla es Variable De ángulo variable Como la de 600D 650D Y 60D Aquí estamos Con el enfoque Continuo De sujeto En la grabación De vídeo Con Live View Me gustaría Probar una de estas cámaras Y hacer un review Mostrándoos Como va Pero es que he visto Está lleno Youtube De vídeos De esto Lo he visto Y por favor Buscadlo A ver No os estoy diciendo Que el que la tiene ya La 650D Por ejemplo Que ha hecho una mala compra No Pero simplemente No te fijes En este tipo de detalles Porque si tú quieres Hacer un buen vídeo No vas a enfocar Manual No vas a enfocar Automáticamente Bueno La 700D Viene con un nuevo dial Que gira A 360 O sea Que no paras Sino que puedes girarlo Todo lo que quieras Y dicen que es un poco Más cómodo Si es así o no Pues no lo sé Tal vez es cuestión De acostumbrarse En el mío por ejemplo Tiene un botón Que si no lo presionas No puedes girarlo Muchos dicen que esto Es muy pesado Pero luego Vemos que en la 5D Mark III Han puesto el mismo Me acostumbra Y no me llama la atención Me da igual Pero Jamás Giraría yo Este botón Sin querer Aunque no estuviera Este botón O sea No sé Bueno También tienen Opciones creativas Las 700D Más Un poco más desarrolladas Previsualización En tiempo real Y Algunas mejoras En la construcción He probado bastante Unas cuantas veces Las 600D Y tengo que reconocer Que cuando coges Las 600D Yo tengo una mano Muy pequeña Como para Chico De la edad que tengo Es una mano Bastante pequeña Aún así No No entra Suficientemente bien La mano En En lo que es La El grip de la cámara No me refiero A la empuñadura externa Sino en el grip En la 60D Tienes más espacio Entonces Tienes mejor agarre Y en la 700D Ahora Han mejorado esto Aparte de esto Han mejorado bastante La Dicen La construcción Del cuerpo Más resistente Mejor agarre Tiene también Tiene también Mayores opciones De control En video Lo que está Muy bien Además de Opciones creativas Y de ayuda De EOS Movie Que no tengo Ni idea De lo que es esto Yo me quedo Con Magic Lantern Antes de Conocer a EOS Movie Aunque sería interesante Conocerlo Y Y también Bueno Si esto es uno De los avances Viene con un nuevo Objetivo Zoom En el kit Un 1855 FS Estabilizado Pero con el Motor STM Con Distancia mínima De enfoque De 25 centímetros Y otra vez Os digo No vais a notar Tanta diferencia Con este objetivo No creo que merezca La pena Precio El precio Estará alrededor De 950 euros Y va a salir En las tiendas A finales del mes De Abril O sea que dentro De un mes Va a estar ya En las tiendas 950 euros Esto es todo Lo que tenemos Ahora mismo De información Yo creo que Es una buena cámara Creo que el precio Está bien Y antes de comprar Si tengo las 600 Y quiero subir Un poquito Antes de comprarme Las 650 Iría a por las 700 Por la construcción Y por los avances Y por el procesador Bueno Tampoco es un gran problema La pantalla Táctil No pasa nada Pero Yo diría antes Por la 700D Que la 650D De todas formas Os puedo decir Que Esos son unos Turquillos Comerciales Están sacando Muchas cámaras Últimamente Los de Canon Por lo menos Están sacando Muchas cámaras Para venderlas Y para hacer más dinero La 700D Tengo mejor opinión De esta cámara Que de 650D Si Tenéis alguna preguntita La podéis hacer Debajo del vídeo Chicos Espero que este review Previo Os ha servido De algo Y espero que mi opinión Pues Ha podido Ayudaros un poquito En tomar una decisión Correcta Y pensar en Los puntos más importantes De una cámara Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Y hasta la próxima Chao Chau